Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos en un juego un poquito diferente Y es que estamos en el verdadero de Flor Islava, amigos Como veis estamos en nuestro salón y en nuestro salón está lleno de lava O sea, básicamente vamos a tener que lograr escapar de aquí, amigos, sin pisar el suelo Vamos a ver de lo que somos capaces, vamos a ver cómo conseguimos salir de aquí Así que ya sabéis, si os gusta, dadle muchos likes para continuar esto Y vamos allá, vale, porque sinceramente no sé por dónde tengo que salir, o sea No, por este lado no creo, vamos a tener que salir por aquí supongo Y no me sé los controles, o sea, no sé si tengo que tocar algún botón más que el de saltar y demás De momento parece que no Vale, a ver, espérate, vamos a saltar por aquí Ay, podemos ir por donde nos salga de las narices, supongo, ¿no? Por aquí podemos subir, por ejemplo ¡Ostras, chaval! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Claro, yo pensaba que era para abajo, no! Vale, a ver, espérate Espérate, estamos en la cocina Oye, vaya graphics, mira, mira, mira Ah, podemos hacer movimientos, pero ¿para qué? ¡Ah! Para... Acabo de ver un... ¿Lo acabáis de ver? Acabo de ver un bicho ahí raro Vale, a ver, espérate, espérate, espérate ¿Vale? ¿Y esto qué hacemos aquí? Espérate, espérate ¡Zuuu! Vale, espera, 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 espera Es que, claro, se supone que tienes que hacer parkour Pero también hay partes en las que después vas a tener que agarrarte y demás ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, para, 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 para ¡Vale! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No! Pero, a ver, ¿está superado entonces o no? Supongo que sí O sea, resulta que esto son a un tutorial Bueno, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Eh, ¿podemos cambiar de muñeco? A ver, espérate, espérate ¡Oh, se pueden ir cambiando! Vale, esto me mola mucho Vamos a la primera Eh, eh, se llama el gimnasio Vale, estamos en el, en el, en el gimnasio Vale, aquí nos dice que es un salto largo Vale, perfecto Vale Eh, se supone que juegas con gente de verdad O sea, estoy flipando muchísimo, chicos, también Porque al entrar aquí Me he metido como en una especie de lobby En el que había un tío ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Hola! No sé cómo llegar ¡Ah! Que había una cuerda No me había ni fijado Vale, 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 vale ¡Dios! Vale, por aquí podemos hacer esto Perfecto ¡Ah! Ahí está Vale, pero, pero vamos a ver No entiendo O sea, el tutorial Es este Pero si antes ya me escapé de la casa ¿Qué? O sea, me, me Estoy flipando, tío Estoy flipando Con este juego Estoy flipando mucho Mira, su ¡Qué guapo, chaval! ¡Cómo! Mira, me acaba de adelantar un tío Pero este supongo que es de verdad, ¿no? O sea, es un Un, una persona de verdad O un bot O es que no lo sé, tío No lo sé Me estoy encontrando a este tío Y no sé si es, eh Una persona de verdad O, o es un bot, tío No lo sé Estoy flipando mucho, eh ¡Qué guapo! Estoy encontrando gente por aquí Sí, sí, sí Son gente de verdad ¡Qué bueno, chaval! A ver, espérate Subo ¡Olé! Claro, la colchoneta Cuanto más lejos O sea, desde más altos saltes Más lejos rebota también ¡Qué bueno, tío! ¡Suuu! Vale Vale, vale, vale Supongo que esto ya inicia aquí O sea, esto era una especie de introducción Oye, me está molando muchísimo, tío Me está molando muchísimo Inici And One Two Three Ok Vale, vale, vale Qué guapo Por favor Vale, vamos a ver Si somos capaces de superar esto ¡Suuu! Además Ya no es superarlo, tío Sino que lo quiero superar En buen tiempo Y todo eso Ya sabéis Porque esto Es la gracia, ¿no? De este juego ¡Oh! Una carta Que no sé para qué valen las cartas También os lo digo Pero bueno Si están ahí Será para recogerlas O sea, no No hay más Vale Vale Perfecto ¡Vámonos! ¡Olé! Dos cartas más Vamos Dios, qué bonito, chaval O sea, se ve súper bien además Qué guapo, tío Vale, vamos a subir por aquí Eh... ¿Qué me estás contando, tío? A ver, espérate Ahí está Perfecto Además es que ahora mismo Tampoco nos da ninguna pista Y eso me mola, ¿sabes? O sea Es más complicado Me mola más Me mola más Vale ¿Por dónde tenemos que ir ahora? Ah, por allí Vale, vale, vale Espérate Espérate Vamos a subir a la máquina De refrescos No podemos subir a la máquina De refrescos ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo hacemos, tío? A ver, espérate ¡No! ¡Ah! Vale, ya sé lo que tengo que hacer Subimos a esta zona Creo Vale Y de esta zona Eh... Aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí A ningún sitio Porque me mato Eh... No sé dónde tengo que ir, tío De verdad A ver Y si... ¡Ah, mira! ¡Uhú! No, tío Casi Espérate Espérate ¡Amonos! ¡Amonos! ¡Olé! ¡Olé! He completado la sección Vale, vale, vale Está bien, está bien Era por aquí, chaval ¡Hop! Ahí está Subimos aquí Vámonos aquí Esto... No sé para qué sirve También os lo digo No sé muy bien Dónde tenemos que ir, eh ¡Ah! Mira por aquí Vale Eh... Aquí Puede ser Vale, vale, vale Para, 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 para Ah, vale Aquí ¡Suuu! Vale Y esto aquí Supongo, ¿no? Vale, vale Ostras, chaval Pero más complicado De lo que parece Estoy flipando, tío Vale Eh... Otra carta aquí Vámonos a subir aquí Subimos aquí Perfecto De aquí Saltamos a la silla Eh... A la otra silla Vale, 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 vale ¡Oh! Dios, pensaba que me iba a caer, chaval Vale Eh... Esto parece La primera clase A la que hemos ido, ¿verdad? Vale ¡Ah! ¡No! Pero ¿por qué me he caído? Pero va... O sea, no entiendo Por qué me he caído ahí De verdad No lo fucking entiendo Ha sido una pifia Pero monumental Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Volvemos Vamos a volver a subir aquí ¡Jole! Ahora volvemos por aquí Vale Y aquí tenemos que llegar a la silla Vale Eh... De aquí Subimos por aquí Supongo Porque si no No vamos a poder llegar Vale Subimos por las taquillas Y aquí llegamos al checkpoint Vale, perfecto Por aquí Supongo Perfect ¡No! Desde ahí no se llegaba ¡Ah! Vale Tenemos que ir por el pasillo, tío Es que yo veo las cartas Tío Y es como que me pierdo, ¿sabes? Vale Saltamos por aquí ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, ¿será por aquí? Sí, efectivamente Mira, está escribiendo Mr. Lonely Así que deduco que es una persona O sea, yo pensaba que era un bot ¡Vámonos! Vámonos Por aquí Perfect Perfect Vale Vamos por aquí ¿Por qué giro, tío? He giro la cámara Y entonces Gira el personaje Claro Es que Madre mía, tío Madre mía Vámonos Ahí está Saltamos Perfecto Vale, vale, vale Ya está Eh... Ahora, siguiente ¿Dónde tenemos que ir? Ah, vale Tenemos que ir por aquí Tenemos que ir por aquí Perfecto Vale Supongo que será aquí Y ahora por aquí Digo yo, ¿no? Vale Eh... Por aquí ¡Olé! 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 Tío, qué guapo, chaval Esto Madre mía Vale, ahí está Vamos a saltar a este lado Llegamos al siguiente checkpoint ¡No! Vámonos para aquí Vale Vamos a saltar aquí Para asegurar Y vamos aquí Dios, tío De verdad Vaya liadas Que estoy haciendo Claro, es que este juego Eh... Si te recono... Si te conoces el recorrido O sea, te lo puedes hacer En un tiempazo que te mueres Pero Si te pasa lo que a mí Que no te lo conoces Pues la lías pardísima Creo que acabo de ver Por dónde es, tío Acabo de ver por dónde es Espérate Porque vienes aquí Y aquí está Esto iluminado Vale Y esto para qué Es que no sé para qué sirve ¡Ah! Para saltar por aquí Me cago en todo, tío Y yo intentando saltar directamente Que encima Este juego O sea No te da otra opción Tienes que hacerlo Por dónde es Porque si no Ni de coña, ¿sabes? No llegas ni de co... ¡Uh! ¡Uh! Vale Para, 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 para ¿Vale? Pero quieres Bajarte ya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero te quieres Parar de agarrar ahí Pedazo de cabezón ¡Ah! Vale Que con el control Puedo bajar ¡Joder, macho! Y yo sin saberlo ¡Joder! Si no me lo explicáis ¿Cómo lo voy a saber? ¿Vale? Acabo de venir por un sitio Que supuestamente No debería venir, ¿sabes? ¡Oh! Acabo de pillar un libro No sé para qué sirve Pero... Bueno, claro A ver ¿Para qué sirve un libro? Pues para leer Pero... Vale Vámonos por aquí Bien Perfecto Ahí está Ahí está ¡Vámonos! Bien Perfect 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 ¡Ole! Vale Perfecto No sé por qué sección voy No sé cuántas secciones son ¡Ah! Vale ¡Di de 16! ¡Hola! ¿Qué me estás Fucking comentando, tío? Vale A ver Espérate Vamos a ir por aquí Por aquí Vale Otra sección Bueno Aquí por lo menos son muchas Pero son Cortitas ¿Vale? O sea Esto está bien Esto está bien ¿Vale? Ahí está ¡Ojo! ¡Ojo la valla! ¡Oh! ¡El parkour! ¡El parkour! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el parkour! ¡Qué bonito el parkour! ¡Vámonos! ¡Puff! Pero que he salido volando, tío Que he salido volando Para, para, para Ahí está ¡No! Pero... Pero por qué te... Vamos a ver ¿Por qué te caes Si estoy cayendo Fucking encima, tío? Vale Ahí está Perfecto Dios Soy buenísimo ¡Ah! No sé por dónde estoy yendo ¡No sé por dónde estoy yendo! Vale ¡Ah! Espérate Esto es así Entonces vamos por aquí Por aquí Dios, tío Pero mira qué pasada, eh Qué recorrido se acaba de marcar el tío Aquí Creando el mapa Impresionante ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Que no lo había visto ¡Ah! Coño, que hay una cuerda en el medio Joder, soy mongolo ¡Vale! 14 de 16 Vamos, por favor A ver Por aquí ¡Ah! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, perfecto Perfecto Ole Ole ¿Qué es? Yo creo, ¿no? ¿O no? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Lo estoy haciendo yo bien Y él no, no Creo yo, vamos Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Yo juraría que este tío Lo está haciendo un poco raro Espérate ¿Vale? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¡No! No te caigas Pedazo de cabezón A concho Pero mira Soy más complicado, tío Soy lo más complicado Que habéis visto en vuestra vida O sea En lugar de hacerlo Por el sitio que es Lo tengo que hacer De otra manera Porque si no No soy feliz, ¿sabes? Vale ¡Ah! Hola, agárralo ¿Lo puedes agarrar? No me fastidies Que no sube desde aquí O sea Te haces todo el parkour De la leche Y luego desde aquí No subes, tío Vale Vale Perfecto ¡No! Vale Ahí está Vale Otra aquí Vale ¡Suuu! 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 ¡Oh, Dios! Vaya leñazo que me acabo de pegar Pero he llegado, ¿verdad? ¿Es aquí? ¡Vamos! Superado, chaval Lo que me ha costado, ¿eh? O sea Me ha llevado un montón de rato En realidad ¡Eh! Hemos desbloqueado otras secciones ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Si veo que os molan Lo seguiremos trayendo Y si no Pues no lo seguiremos trayendo ¿Veis? Que nos acabo de desbloquear El pogo, chaval ¡Uh! ¡Qué guapo! Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle un buen like Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!